Hola amigos, nos encontramos aquí en el Monserrate con Brenda y estamos subiendo la pauta. Es como un trencito que nos sube. Pero está bien padre. Me llené, muy turístico. Se ve precioso la ciudad. Y parece que la mierda. No me dan miedo, sinceramente me dan miedo. No me dan miedo. No me dan miedo. No me dan miedo. Wow, se ve hermoso esto. Es como los amigos. Siguiendo al cerro del Monserrate. Está muy padrísimo. Wow. Está genial. Bien. Brenda dice que no te dan miedo a las escuras. No te dan miedo a las escuras. No te dan miedo a las escuras. Para nada. No. Eres muy valiente, verdad? Oh, si. Demuestra lo mexicana-americana que es. Oh, si. Es padrísimo. Wow. Sí. Sí. Por ejemplo, me dijeron... No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¿Lo siento vertigo? ¿Lo siento vertigo? ¿Lo siento vertigo? ¿Vértigo? Uh, huh. ¡Oh, vertigo! ¿Cómo? ¿Puedo ver? No sé, no sé, no sé. ¿Puedo ver el teléfono? ¿Puedo ver el teléfono? ¿Has visto así? Sí, sí, sí. ¡Ay, sí!